Vecinos de Llano Grande en Aranda se encuentran preocupados por la situación de una mujer que, según su dicho, sufre de trastornos mentales y su situación de calle aparentemente, ya que desconocen dónde duerme y si come sus alimentos necesarios o no. Ya han reportado las condiciones de la mujer a varias instancias, sin embargo, no han recibido respuesta alguna. Mientras tanto, en sus momentos de trastorno se vuelve agresiva en contra de algunos vecinos. Esta mujer relata uno de los habitantes. Se sabe que tenía una pareja que la abandonó y además se conoce de una hija que tampoco regresó para apoyar a esta persona en su dura condición. Esperan que alguna dependencia les pueda apoyar para mejorar las condiciones de vida de quien enfrenta no solo un problema de salud mental, sino un abandono también de las instituciones que pudieran hacer algo por ella. Entonces el problema es que a mí ya me rayó la madre, ya se peleó con toda la gente, va con los taqueros y corre porque dice que va a pagar con tarjeta de crédito. ¿Cuál crédito? No tiene con qué. Y pues la señora anda rodando. No tiene familiares al parecer. Pues mira, vivía con un... con un fulano, se llama José, que trabaja por ahí de ladrillero y eso y la abandonó. A ver si alguien me escucha. Porque ya fui a la presidencia. Fui... ¿Al DIF? Bueno, ya fueron también otras personas. Entonces yo fui también acá a la central con un licenciado y pues nadie ha hecho a nadie por ella. Entonces no sé ahorita qué medio de vida lleve, si come o no come. Se va a la carretera y la van a atropellar. Ahora se da hasta cuatro viajes ida y vuelta y... y agarra los carros apedradas. Entonces pues andan mal.